No hay quien mal haga que se libre de paga. Estamos con Gerardo Valle Zurita. Qué gustoso tenerte acá en El Dicho, hermano. No, el gusto es mío, de verdad. Disfruto muchísimo grabar aquí con toda... Ya es una familia a todos, de verdad. Los conozco a todos ya de varios dichos. La ponemos padrísimo y los quiero mucho. Está barbero, señor. No, de verdad sí los quiero mucho. Es un grupo muy padre, todos son bien buen onda. Oye, aparte una historia muy interesante, porque sí, efectivamente, todo se paga aquí en la tierra. Ya sé, pero esta vez a mí me toca que me traicionen, porque yo soy el hermano protector de... Pues mi hermanita tiene 14 años, mi hermanita. Y este... Y mi mejor amigo, Fabián, Juliáncito Huergo, que lo quiero un chingo, pues me traiciona porque somos amigos de toda la vida, es mi brother y todo, y pues él se está cenando a mi hermana, ¿cómo ven? Entonces, la verdad es que... ¿Y nunca te lo dice? No me lo dice, eso es lo peor. Que no me dice nada, entonces yo como que... O sea, sé que está con alguien, pero nunca me imagino que es mi hermana. Pero aparte 14 años. Ya sé. Sí, sí me duele, la neta sí me duele. A mí, la verdad, que alguien traiciona de esa manera es horrible. Como que, no sé, un amigo, un primo, un hermano, algo así, es para que confías en ellos, ¿no? Y cuando pierden esa confianza, sí es algo muy, muy fuerte. Y aparte es que las traiciones que más duelen son de las que... De los que más quieres, ¿no? O sea, tu pareja, tus amigos, tu familia incluso. Sí, totalmente. Entonces, pues también como tus amigos se convierten en tu familia, ¿no? Entonces, pues en esta historia él es como mi hermano y pues está con mi hermana y además, pues sí la trata medio mal y todo. Entonces, pues sí me duele por ella, por él y pues por la traición, ¿no? De la desconfianza que eso a mí siempre... Bueno, en la vida real sí me duele mucho. Pero bueno, está interesante. Aquí está padre. Oye, platícanos. ¿Están traicionados alguna vez en la vida? ¿Cómo fue? Híjole, pues... ¿Y quién? ¿Nombre y apellido? Pues no, ¿eh? La verdad es que tengo muy buenos amigos, gracias a Dios. Tengo gente que... Es que, hijo, soy súper... O sea, mis amigos son así mis brothers de toda la vida, ¿no? Entonces, no, casi no me han traicionado. Como que me llevo muy bien con gente... O sea, mis amigos son con mis hermanos, como te decía. Pero, por ejemplo, también mis primos son mis amigos. Entonces, como que... No, no me han traicionado, pero... O igual y sí, pero no me acuerdo. Pero sí es... Bueno, te has enterado también, pues, ¿eh? Bueno, espero no enterarme nunca porque espero que nunca me traicionen. No, porque todo se paga aquí en la tierra, hermano. Como dices, te he dicho. Oye, pues, una recomendación a todos los chavos que nos están viendo para, pues, hacer las cosas bien porque, la neta, uno no sabe que la vida da vueltas y puede estar del otro lado también. Sí, yo creo que lo que les recomiendo es que escojan bien sus amistades, que... perfectamente. O sea, por ejemplo, yo tengo así... Mi mejor amigo es de hace como 15 años. Entonces, o sea, ya sabes que esas personas van a estar contigo en las buenas y en las malas. O sea, tienes que escoger a personas que realmente hayan estado contigo en las buenas y en las malas. Entonces, sí escojan bien sus amistades. No se dejen llevar por cualquier apariencia. O sea, realmente que sea alguien de confiar. Y bueno, eso, porque sí, luego puede salir una sorpresita cañona. Y más con tu familia, porque, por ejemplo, los que... Seguramente muchos de los que nos están viendo tienen hermanas chiquitas que las cuidan y las protegen y todo. Entonces, cuídanlas muchísimo y tengan cuidado con quién están y todo. Y bueno, pues, para poder proteger a lo más que se puede. Porque luego les puede salir un gañán, un cañón, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí, cuidado. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. No se pierdan este dicho. Está muy, muy divertido. Pues ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas.